¿Qué haces viejo dolor de mazo? ¿Qué haces chuma? ¿Qué haces chuma camionero viejo? El peludo nomás che. Ah, estaba escuchando un tema de papo, ¿viste ese moli malón? ¿Qué cae? ¿De los camiones? Todo así, yo le digo. ¿Qué será de la vida del chuma? Viejo dolor de mazeta ese viejo. El chuma, el camionero che. Se habrá subido travesaño al camion che. Ah, mentira. Se escucha a la Betty, va a decir. ¿Cómo que subiste travesaño al camion boludo? No, mentira Betty. Es para enchar las pelotas el dolor este. Se habrá subido viejo otro dolor. Sí, boludo, si hace rato que no había Diadema. No, boludo, si la traes Diadema así con la auto de mi señora. Si la chata la tenía el mecánico, le hice y me quedo, boludo. Me tuviste que ir a buscar, boludo. No, boludo, cachayita, boludo. Sí, Diadema, boludo, no me mamito. Chica, ¿te acordás cuando... me estaba quedando de risa, boludo? ¿Te acordás cuando te mandaron al pozo a Cisterna y hiciste un ensayo así, no sé qué mierda, y todo el mediodía, boludo? Así, y te mandaron, boludo, así. Y te bajaste con casco blanco, boludo. ¿Te acordás, boludo? Cacha cagada, boludo, con chatuario. ¿Sirio, caíse, boludo? Estaba cagando de risa. Sí, chuma, así que vos ya sabés, cuando venga acá a mi casa, vos sabés que el petraca pone toda la tutuca, cabezón. Saludos del chancho peludo. Ah, que sí, cabezón.